Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero tomar el homenaje que hicieron todos los senadores y senadoras preopinantes en relación a los 40 años de Malvinas, y sumando a eso y al homenaje del senador Yeldin, homenajear también a todas las enfermeras que estuvieron en Malvinas, que a veces no las tenemos en cuenta. Pero mi homenaje de hoy es a una mujer extraordinaria que pasó a la historia, no solo de nuestro país, sino que forma parte de la historia del mundo. Me refiero a Eva Perón. Un 7 de mayo de hace 103 años, nacía Eva en una familia muy humilde en la ciudad de Los Toldos. Seguramente Eva nunca imaginó a qué la destinaba la historia. Y la verdad, cuando yo a veces escucho hablar de meritocracia y de que, digo, ¿cuál sería la meritocracia de Eva, tener un corazón noble, tener la vocación de servir a los demás? Porque la verdad es que Eva no tenía estudios. Ahora brilló como no brilló ninguna otra. A Eva le reconocemos todos, propios y extraños, la interesa. Le reconocemos la entrega. Le reconocemos el amor al otro. Miren, seguramente muchos de ustedes tienen una anécdota para contar de algún mayor que les contó cuando Eva llegó a su provincia. Yo recuerdo personalmente un vecino de Catamarca que cuenta que cuando llegó Eva al tren, en él era apenas un niño, pero que le gritó Eva y Eva lo miró. Él recuerda hasta el día de hoy la mirada de Eva. Y lo mejor de todo es que dice que Eva se dio vuelta, sacó un paquete y se lo entregó. Y dice, y parece que en esa mirada me hubiera medido porque el traje que tenía en ese paquete era exactamente mi medida. En esa pequeña anécdota yo concentro lo que fue Eva. Eva medía claramente la necesidad del otro y eso es lo que la hizo única. Con Eva se inauguraron los Juegos Evita, que cada vez que sube un gobierno neoliberal los quiere cambiar de nombre, los quiere desaparecer, los quiere borrar. Con Eva tuvimos Chapal Malal, tuvimos Río Tercero. Lugares donde nuestros niños más postergados de todo el país podían ir, disfrutar, pasarla bien, conocer la sierra, conocer la montaña, conocer el mar y además ser estudiados integralmente en su condición de joven, de niño, para ver su condición de salud. A mí me parece que es muy importante situarnos en el momento de la historia de Eva, porque les guste o no les guste, antes de Perón y antes de Eva, la salud pública no existía. Estaba en manos de la curia y de la beneficencia. Y todo aquel que tenía la desgracia, y eran muchos, de no poder pagar una medicina privada, de no poder pagar de su bolsillo a un médico, tenía que caer en manos de la beneficencia y ser tratado con mucha diferencia. A Eva le debemos, y mi provincia le debe, el hospital de niños, emblema en la región, hospital intersonal de niños, que tomaba a los niños de Catamarca, de Santiago del Estero, de La Rioja, hasta que cada una de esas provincias fueron desarrollando sus propios hospitales. A Eva le debemos los hogares de escuelas. Y yo, cada vez que voy al hogar de escuela de mi provincia, que todavía está en pie, que todavía alberga niños, siento orgullo de pertenecer al espacio político de esa Eva Perón. Porque fue un edificio hecho con profundo amor y entrega hacia esos niños. No fue hecho a media, porque en total eran pobres y venían de un rancho y les daba lo mismo. Fue hecho con el mejor material para que esos chicos estuvieran y tuvieran lo que nunca habían tenido. Pero recién lo decía Eugenia, no solo eso fue Eva, porque Eva también fue la mujer que le dio el voto femenino a muchas mujeres. Y señora Presidenta, ¿sabe qué? Hay algo más. Nos dio documentación porque hasta ese entonces las mujeres, la verdad que la mayoría éramos indocumentadas, existía la libreta de Enrol, pero no la libreta cívica de las mujeres. Hubo que salir a buscar y tuvo la capacidad de organizar y organizó a las censistas con el partido femenino peronista, que fueron por todo el país en ese momento histórico, a organizar a las mujeres en ese partido. Fue una adelantada de su época. Eva fue la mujer que nos representó en el exterior, en España, en Francia, sin tener ningún título. Eva no era ministra, Eva no era nada, era Eva de los argentinos. Ahora, todo esto que yo cuento de Eva y podríamos hablar muchísimo más en lo que significó dignificar la vida de los que menos tenían. Y yo sé que alguien va a decir, bueno, en ese momento la Argentina era la Argentina de la opulencia, la Argentina que tenía mucho, pero la diferencia está en que mientras que algunos en épocas de opulencia distribuyen para los que menos tienen, otros concentran y concentran riqueza. Pero quería decir, Presidenta, que Eva, que le dio derecho a las mujeres a elegir y a ser elegida, no logró aún eliminar algunos resabios de machismo que se ven hoy en día claramente cuando la agreden a usted. Cuando se atreven a preguntar si usted es capaz. Usted es capaz, claro que es capaz, como somos capaces las mujeres, igual que todos los hombres, que vayan teniéndolo en claro. Pero todo lo que hizo Eva, todo lo que hizo Eva, no le resultó gratis. A Eva la persiguieron, a Eva la denostaron, de viva y muerta. Los carteles de viva el cáncer me hacen acordar algunos carteles que le escribieron a una mujer muy actual hace algunos años. Porque ¿sabe qué? Cuando uno asume la responsabilidad de estar en un lugar para transformar la realidad y no para sostener el status quo, no es gratis. Aquellos que pierden privilegios se lo facturan. A Eva se lo facturaron. Ojalá podamos construir todos una sociedad en donde no facturemos más la desaparición de privilegios y celebremos todos juntos la creación de derechos para todos. Muchísimas gracias.